La presencia de imágenes de santos Es una de las expresiones estéticas más utilizadas Por la mayoría de las religiones del mundo Su sentido principal es colocar al hombre En el punto donde el microcosmos El mundo del hombre Y el macrocosmos Mundo de las divinidades Se intersectan en una unidad Y le permite adentrarse al mundo de lo sagrado Para ser escuchado por los dioses Santos y dioses Son potestades de gran poder sobrenatural Que controlan las fuerzas de la naturaleza De modo que los santos Son más que imágenes y figuras Son presencia viva de lo divino Entre los hombres Y son utilizados para pedir ayuda A la solución de sus problemas Sea cual sea la cualidad de los santos Estos tienen una profunda representación En la cosmovisión Y cosmogonía de los pueblos Pues son un referente cultural y simbólico Que se asocian a un sistema de creencias Que ayudan a darle sentido a la vida del ser humano Y llevarlo a un plano de interdependencia cósmica Su presencia calma sus angustias Porque son el vínculo con un poder sobrenatural Que permite ayudarlos En agradecimiento Los seres humanos les brindan oraciones Sacrificios y ofrendas Haciendo manifiesto los aspectos culturales de la fe Y de la esperanza Esa fe tendremos o esa confianza Con esa gran imagen Pero para mí es como si fuera un hermano Como uno de mi familia Que yo le digo Siempre que voy a empezar algo Ahorita me vas a ayudar San Juan de la Vega La Vega forma parte del municipio de Celaya, México Está ubicado sobre la carretera federal 51 Celaya-San Miguel de Allende Su nombre sintetiza los elementos distintivos De la identidad de los sanjuanenses Su nombre, San Juan Proviene del nombre del santo patronal San Juan Bautista Y el nombre de la vega Lo tiene del apellido del fundador del pueblo Juan Aquino de la Vega Por sus cercanías con la cabecera municipal Este pueblo cuenta con agua potable Luz eléctrica Y calles pavimentadas Entre otros Dentro de sus actividades económicas Tiene una variedad de comercios Y un pequeño mercado Que se instala todos los días En la plaza principal Pero la agricultura Es una de las actividades económicas fundamentales Y se destaca en el estado de Guanajuato Por la siembra de jícama Y zanahoria Según reporta el INEGI En su censo del 2010 San Juan de la Vega Tiene 9.597 habitantes 48% de hombres Es decir 4.616 Y 52% de mujeres Es decir 4.981 San Juan de la Vega Es un pueblo de inmigrantes Texas Illinois Oregon Son las zonas de los Estados Unidos Más recurrentes Sus habitantes Tienen origen étnico otomí Aunque se sienten mestizos Porque en todos los papelillos Que hay Anteriormente Puro indígena Los indígenas Los indígenas Ahí no hay nombre Que tú digas Bulano No pudo indígena Indígena Así le nombraron A todos ahí Los de aquel entonces Porque si Mi suegra hablaba Otomí Que nomás vieras ¿Quién es San Juanito? Es San Juanito Este Este es San Juanito Por ese Este no lo dejamos salir A velaciones afuera Así nada Del pueblo nomás No porque El que le nomás San Juanito Es este El mero Mero jefe San Juanito San Juanito Se decía Que Se encomendó A un santo Pero como él se llamaba Juan Buscó la forma De que un santo Llevara su Nombre Y este eligió A San Juan Bautista Entonces lo mandó A hacer Teniendo ya La imagencita Hecha La recogió Y que se Dirigió A la ciudad De Morelia A pedir Un sacerdote Que lo viniera Que le viniera A bendecir A la imagencita Vinieron Vinieron Lo bendicieron Y hicieron Su fiesta Porque Entonces Él recuperando Su dinero Esa fue la promesa Que hizo Entonces Con el tiempo Pues que Fue Le fue Recibiendo Hijos Y que le puso Un hombre A cada De De lo que hoy Existe La capitanía Que le nombramos Que es Juan Cristóbal Marcos La Purísima San Antonio Y la Santa Cruz Son los seis Barrios Que trabajan Año con año La festividad Del Señor Los habitantes De San Juan De la Vega Afirman Que esta imagen Es la misma Que mandara Ser Juan Aquino De la Vega Fundador Del pueblo Cuando San Juan Bautista Le hizo Un milagro Este sincretismo Existente Entre el nombre Del santo Patrón Y del fundador Ha generado Confusión Sobre el verdadero Oculto San Juanito Y ha dado pie Al malentendido Paganismo Que le asocian A sus devotos San Juan San Juan No nos queda Al menos a mí En lo personal No me queda La menor duda Que es San Juan Bautista No es Juan Aquino De la Vega Nosotros Bueno Yo en lo personal Yo no puedo Rezar O querer O adorar A una Ánima Que Pues que Ni la conocí La verdad Pero a San Juan Bautista Si Mi respeto Para muchos habitantes San Juanito Es una metáfora material Que les confirma Que los recuerdos Del pasado Realmente Acontecieron Así El relato De la fundación Cobra vigencia Y el santo Se convierte En un marcaje En la historia Privada En el estado De Guanajuato Y forma parte De un archivo Histórico Sustentado En una historia Particular La cual se encuentra Envuelta Con un milagro Que le brinda Una vitalidad Sacra Al origen Del pueblo El culto A San Juanito O San Juan De los barrios Es considerado Como un culto Pagano Por parte De la iglesia Católica Y comunidades Circunvecinas La razón De ello Es porque No hemos aprendido Y no han aprendido A comprender Que las formas En que se manifiesta El culto A San Juanito Y sus manifestaciones Rituales Tienen una herencia Indígena Que le es Inmanente Y que no permitiera Algunas otras Como les diré Cosas de esas Vamos a ver De brujerías Hablando claro Porque llegaban O Llegan No seguido Pero si se acercan Cada en cuando Alguien que viene aquí A A parar sus velitas ¿Verdad? Entonces El sacerdote Nos decía No permitan eso No se persinó Mamá llegó Y le dice A mi mamá Señora Dijo Por favor Dijo No tiene un ladrillito Que me preste Sí Pues mi mamá De verdad Pues no No agarraba la onda Le lo dio Y lo puso aquí Y sacó Su manojito De vela Y empezó A hacer sus reverencias Corrió mi mamá Y le dijo A mi papá Ándale Dice Anda a ver Ahí que llegó Un señor Que está parando Velas Dijo O sea Ahí viene mi papá Dijo Hermano Dispénsame mucho Dijo ¿Qué estás haciendo? No Que mira Que Un trabajito Que Que vengo aquí A pedirle al señor Dice Que me eche la mano Mira Dijo Vamos ahorrándonos Palabras Dijo Busca otro lugar Aquí no permitimos Eso Dijo Son órdenes De sacerdote Dijo No es por nuestra cuenta Pero él nos aconseja De que no permitamos esto Para que la gente No se vaya A ir por otro lado ¿Verdad? En un sentido cultural San Juanito Es un símbolo De identidad Su culto Genera un sentimiento De pertenencia Del cual Se sienten Orgullosos De poseer Desde que yo Me metí a capitán Con esta sagrada imagen No me falta nada Mi señor ¿Puedo estar Las muchachas? No me falta Absolutamente nada ¿Necesitaban Te ver como Tengo animales Allí que Ahorita no las veras ¿Qué es ¿Qué es Bendito sea Dios? No me falta Desde que me metí De capitán No me falta nada Y pocas enfermedades Hay en mi familia ¿Qué es Derecho? Le tengo una fe grande A él Que yo Yo lo quiero Como si fuera Un hermano mío Como si fuera Una familia De lo mío De veras Tu responsabilidad Con el señor Es conservarlo limpio Tener cuidado Con él Velar con él Y fijarse A quien Se lo van a conceder Porque Deben de asegurarse Si él También va a estar seguro A donde lo invitan Le digo Que en primer lugar Que haya techo Pues para que se pueda Resguardar Por la lluvia Por el aire El polvo Bueno Si el orgullo Que nosotros O este pueblo Tiene Pues si Debe de echarle ganas Con él Le digo Y no nomás El mayodomo Sino que Todos los fieles Que creen en él Para mí En lo personal Lo máximo No hay palabras Para explicarte Lo que significa Para mí Una característica esencial De este santo Es que no se encuentra En la parroquia del pueblo Bajo estas condiciones El sentimiento religioso A la imagen Permite considerar Que el culto A San Juanito De los barrios Es una religión popular Que no se aleja De la liturgia Católica ortodoxa Pues sus raíces Están en una serie De ritos Rituales Y ceremonias Que provienen De una tradición Católica Que da identidad Y distinción A este pueblo El culto A San Juanito Se realiza Todos los días Del año En la casa De los mayordomos La cual se convierte En un espacio Público Y abierto De modo que Las puertas De sus casas Deben estar Siempre abiertas Y San Juanito Es colocado En algún lugar De la casa A la vista De los transeúntes Para su cuidado Y protección Algún miembro De la familia Siempre está presente Para cuidar La imagen Y para recibir En cualquier momento A los devotos Que necesitan Acercarse a él El altar Principal de la capilla Está decorado Con flores El cual consiste En esta mesa En donde se coloca Al centro El nicho Con la imagen Y a su lado derecho Está la imagen Grande de San Juan Bautista Ambos deben estar Siempre juntos En esta mesa En esta mesa En esta mesa Sus palabras que te pidan a nuestro Señor Y extiendas tus brazos santos Para darles sus peticiones Santísimo Señor Señor San Juanito Un nuevo sanquete de San Juanito Tú eres otro más que mi Señor San Juanito Que Dios te dio el poder Y te dio la gracia De ser un bautizador de su santísimo cuerpo Para darles el espíritu a todos Como bautizador de la humanidad Y del mundo entero Gracias Señor San Juanito Señor San Juan Bautista En un extremo está este cántaro de barro Que provee agua a los visitantes Pero a su vez es el símbolo del santo Porque San Juanito es la personificación de San Juan Bautista Al lado del cántaro En una estructura de metal Los mayordomos ponen las veladoras que llevan los visitantes Las cuales se retiran hasta que se consumen totalmente La campana de la capilla se lleva a la casa del mayordomo en turno Y se atoca tres veces cuando sale alguna velación O a una misa Y tres veces cuando regresa a la capilla De esta manera El devoto en el momento de venir e hincarse aquí Entra a vivir su experiencia religiosa Y se encuentra A través de los cuatro elementos naturales La tierra representada a través de las flores El fuego a través de la vela El agua a través del símbolo de San Juan Bautista Y lo más importante El humo El humo que es el fuego Es la parte etérea que le permite Entrar al hombre En lo que Mercier Leade llama El axis mundi Pero no es que el axis mundi esté realmente aquí Sino que es creado a través de la palabra A través del culto y la devoción Que tienen los habitantes Sobre San Juanito La devoción que él trae Verdad Que él cargando su mochila De petardos en la espalda Se le acerca uno por detrás y Detona Arde aquello Y le agarra todo aquello Entonces aquel empezó a arder Desesperado Corrió al campo de cultivo Que estaba ahí enfrente Se revolcaba Tratándose de apagarlo Al final de cuentas Él todo se quemó Ese es un ejemplo O una prueba Que él nos da Al menos yo así pienso De su gracia que él tiene Verdad Porque Es joven Con la buena suerte Ahora ustedes lo ven Y miren Limpiecito De todo No Tiene nada de que digan ustedes Quedó marcado Entonces yo allí Entiendo que fue Un milagro de la imagen Verdad Ahí nos está Plasmando bien El poder Y la gracia que Dios Nuestro Señor le ha concedido Las pertenencias De su inventario Son indicios De las experiencias religiosas Que han tenido Sus devotos Quienes además Para entrar al mundo De los relatos Se platican Los milagros Para que queden registrados En los recuerdos Que ayudan A fortalecer la fe Y a acrecentar El culto a San Juanito Son comentarios He oído Diálogos Que es muy castigador Llegaban ya El Padre iba allá Había celebrado Empezado la misa Padre Froilán Este yo con la hija De León Cuando fui Todos lo dejaban afuera Ya no quería Que lo metieran Lo ponían afuera Así del templo Y entonces me dijo No, no Ese es malo Hombre Dijo Este es el santo El otro Yo le dije Padre No, se malo No hable de él Nosotros lo queremos Como San Juan Bautista Como el señor Que piso a nuestro señor Y quien quiera No, ese es el santo Este es el otro Mira Luis A los ocho días Me mandó a llamar Tenía la boca Me mandó a llamar El Padre Y yo te voy a pedir Un favor Dijo Te enseñé Y el botón No le entrego Todavía no llega Alcalá No le entregarlo Padre Te voy a pedir Un favor Dijo Pero lo haces ¿Qué sería bueno Padre? Dijo Ya no va a querer Lo traemos a misa No, dijo Diles que Aunque yo tenga la misa Lo metan para adentro Que ya no dejen afuera Y además me caí Y ahora sí Ya se imita Lo que es la briega Padre Porque ya va bien Conmigo Ya Dile que lo metan Para adentro Aunque ya vaya Media misa Que vaya a terminar Que lo pasen para adentro Que no lo dejen afuera Muchas personas aseguran Que San Juanito No solo cumple milagros Sino que suele aparecerse Por las calles En forma humana Vestido de médico De abogado O como una persona normal Para ayudar A quien se lo ha solicitado Se manifiesta también De manera olírica E incluso este A mi esposa También le ha pasado A mi esposa También le dice Oye sabes que Estuve soñando A San Juanito Y que me decía esto Y que me decía lo otro Pues sabes que Nos está avisando Que de ahí viene Hay quienes afirman Haber visto a San Juanito O se sabe Que se le apareció A un conocido En momentos apremiantes De Tenango del Valle Vino una familia Que vino a verlo Una ocasión Un antes Y por la razón De que Como que Estuvo Riendose Por la razón De que Se echaban confetas Las de la carrera Y todo eso Y como que El señor le gustó Entonces chocó Su hijo Con todo Y no era En un sabino De los de Tenango Del Valle Que está para adelante De Toluca Yo conozco Porque ha ido para allá Y que Quedó el coche Toda la fregada Y su hijo Nomás quedó Junto con la mujer Tirado a un lado Pero sin pasarle nada Entonces cuando Ya llegaron Y la levantaron Que el muchacho Dijo ¿Sabes qué? Era un señor Así chaparrillo Medio barboncillo Así El que nos estaba Jalando para acá Y la señora Dijo No cabe duda ¿Qué es eso? Y mandó a hacerlo Igual acá Cuando se hace La fiesta Le hace fiestita También allá En Tenango del Valle Y ya cuando viene El muchacho No Pues si estera Dice Este era el que estaba Allá Que le miró Y aquí Carapocín La estructura narrativa De los relatos De los milagros De San Juanito Siguen una misma secuencia Se pide por el problema Si el milagro Se concede Se promete Una velación En su propio hogar O en la casa Del mayordomo Después de la petición El santo Aparece siempre En forma de un varón De estatura pequeña Por ello Sus devotos Le llaman De cariño El chaparrito Por lo general Da palabras de aliento A los familiares Y asegura Que el problema Se va a solucionar Esto como un aviso Que se va a realizar El milagro solicitado Este santo También cobra vida Y sale de su nicho Para ayudar A sus fieles Y cumplir así Con las encomiendas Solicitadas Por sus devotos Muchos mayordomos O quienes lo han tenido En casa Afirman que la imagen Desaparece Principalmente por la noche Y por la mañana Regresa a su lugar En la capilla Donde se encontraba Él Se cayó Oímos que se cayó Más o menos Entre una y dos De la mañana Pero fuerte Pero fuerte Se oyó fuerte El golpe Y desperté A mi esposa Y le digo ¿Sabes qué? Le digo Vamos a ver Que se nos cayó San Juanito ¿Cómo? Pues nos salimos Todos asustados Y la verdad Fue de que La sorpresa Pues que Que no estaba Y a otro día Este Pues cuál va siendo La sorpresa Que cuando Fuimos a limpiar Y todo Y fuimos a avisarle A Enrique Pues que estaba La imagen Y ahí Ya es todo Completo Intocable O sea Revisamos todo Vinimos Estuvimos viendo Y Pues todo normal Nadie metía mano En el altar De San Juanito Más que mi esposa Y mi hija Yanet Si este Pues ahí Encontró Unas Como unas muestras Como unas huellas Como de Como si fuera Hubiera dejado Partes como De lodo O algo así ¿Qué es lo que Estas salidas furtivas de la imagen son parte de las narraciones que envuelven a esta imagen y ayudan a fortalecer la creencia en el poder milagroso de San Juanito. ¿Y qué se siente cuando se va a San Juanito? La verdad, ¿qué te diré? Sin comentarios porque todos en general es lo más triste. En el mundo de la oralidad hay historias que son imprescindibles e inmortales. Para que puedan mantener su perenidad deben continuar transmitiéndose de generación en generación para poderse perpetuar. En ocasiones esas historias dejan las palabras y se convierten en figuras, formas, espacios que hacen recordar esa historia que es íntima y particular de un pueblo que le genera una conciencia histórica y una identidad. Tal es el caso de la imagen de San Juanito en San Juan de la Vega. ¡Qué bonitas las reuniones que hay entre los capitanes junto con sus mayordomos! ¿A dónde está el señor San Juan? Ahí también están sus cargueros, escuchando las palabras que se platican por siempre cuando es su festividad. ¡Qué bonito es el camino! ¡Qué a capitanes hereda el fundador de este pueblo, Juan Aquino de la Vega! El patróncito del pueblo, eres tú mi San Juanito, como hermanos de familia, está Cristóbal y Marquitos. También tienes a Cruzita, a Conchita y a Toñito, esos son tus hermanitos, ya lo sabes San Juanito. Los nombrates capitanes, para hacer tu festividad. Mayordomos y cargueros, el martes de carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!